musica yo no soy maricón querés que mi boya te haga pum 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja fuerte loco pibe yo de fuerte loco ahora levantame la gorrita y mira la pollita que tengo en la frentita toca toca caracoca que te cago en la boca fuerte loco tío pepillo mirame, 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 mirame me mordió una polla acuástica oye, oye, no esta mas pero yo tengo un pulso asi y te rompo el menisco mira, ves esto pues asi se mueve mi polla izquierda derecha, izquierda derecha tu sabes, tu sabes lo que hago yo en el rita hernández yo cojo una pesa, una mancuerna con 89 kilos la cojo y la jingo por eeeh esto esto que ves fue un perenque chiquitito que me mordió en la rodilla y y y y y y